No puedo seguir en una bancada donde hacen lo que quieren y no respetan a nuestro líder y fundador Fernando Belón de Terri. Declaraciones de la congresista Mariel Carmen Alba tras su renuncia a la bancada de Acción Popular, esto por la designación de Darwis Pinoza como vocero. Pero como vemos que no hay ánimos de renunciar, más bien eligen al peor como vocero. Porque evidentemente siempre pensamos... Bueno, el que tiene más denuncias, ¿no? Y ha salido justo un reportaje el domingo, que nos hemos enterado todos igual por la televisión. ¿Él le ha dado explicaciones a la bancada de esa denuncia? ¿Se le pidieron? No, no, no he escuchado nada. Pero espérate, estaba respondiéndote a ti y ya... Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Entendemos que es complicado para usted. Usted viene de una familia tradicionalmente de Acción Popular y hoy la vemos renunciar por discrepancias a la interna de su bancada. ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo es que llega el señor a ser el elegido vocero de la bancada? Y quería consultarle si eso también representa parte de la fragmentación que estaría viviendo Acción Popular más allá de la bancada en el partido. Dentro de la bancada. Bueno, dentro de la bancada saben ustedes que ha habido dos grupos. Y evidentemente hoy en día el grupo mayoritario es de ellos. Y a mí me sorprendió que se postulara Darwin Espinosa a la vocería y más me sorprendió que votaran por ellos. Entonces creo que eso es inaceptable. ¿Quiénes eran los candidatos a la vocería? Estaba Ilish López, el congresista Riola y el congresista Darwin Espinosa. ¿Para usted quién era el más idóneo para representar a la bancada? Mira, hubo dos votaciones. En la primera hubo un empate, así que al final los que mayor votación tuvieron fue Arriola y Espinosa. Así que entre los dos votamos por Arriola. La bancada está a la deriva con la vocería de este parlamentario. ¿Y por qué le afecta? Le hemos visto acongojada precisamente. ¿Qué pasa con el partido? Es la imagen que... Bueno, ¿cómo no me va a afectar? Sí, ustedes saben, como lo ha dicho aquí tu colega, que Acción Popular es mi casa, es mi vida. Mi familia ha fundado Acción Popular y Acción Popular siempre se ha caracterizado por ser la reserva moral de este país. Somos el único partido histórico, 67 años de historia, y que no tenemos ningún gobernante en la cárcel. Así que por algunos congresistas que estén denunciados e investigados, no van a manchar la lámpara ni el partido. Felizmente ya tenemos secretario general después de ocho años, así que esperemos que cuanto antes pueda poner orden en el partido. Estos congresistas acusados de los niños y también involucrados en presuntamente direccionar personal en el Ministerio de la Producción, ¿le hacen daño a la imagen del partido? Por supuesto que le hacen daño, le he hecho daño. Por eso el partido ya con dirigencia tiene que tomar cartas en el asunto, decisiones fuertes en lo que corresponde y limpiar, limpiar la casa. Creo que es lo más importante. Escuchamos a los bancarios que van incluso a seguir el camino que usted ha tomado de renunciar a la bancada. ¿Ha escuchado, digamos, que van a haber más renuncias? Bueno, esto es un tema muy personal, un tema difícil, como comprenderán, comprenderán para cualquiera que esté en la bancada. Es una decisión muy personal, personalísima, y seguro que algunos pueden estar pensando eso, pero no sé, no he conversado con ellos y ya estará en la decisión de cada uno. Congresista, ¿es el peor momento, se podría decir, de Acción Popular como bancada en el Congreso? Y tengan en cuenta que ustedes tuvieron la oportunidad de ver que el tema de los niños prospere. Llegó en la Comisión Permanente, pero sin embargo ahí se podría hablar de una especie de blindaje también. Por supuesto que es el peor momento. Yo quiero recordarles que en la bancada de Acción Popular, en los últimos años, han sido bancadas pequeñas, bueno, en el Congreso corto hubo, fueron veintitantos, si no me equivoco, fue una situación especial, pero en los anteriores siempre ha habido una bancada de cinco o seis. Y siempre la bancada de Acción Popular se ha caracterizado y salía en las encuestas por ser la mejor bancada, siendo pocos. Así que, por supuesto, para mí es una vergüenza todas las denuncias que tienen estos congresistas, que nos afectan demasiado, y todos los acciopopulistas en todo el Perú están totalmente molestos, indignados con el proceder y actuar de estos congresistas. Así que creo que lo principal es ahora tomar conciencia de lo que está pasando y hacer una reingeniería del partido, que estoy segura que el nuevo Secretario General lo va a hacer. ¿Usted no se sienta con congresistas corruptos o cuestionados? ¿Usted no comparte la mesa con congresistas cuestionados de Acción Popular? ¿Qué mesa? La mesa de la bancada. Bueno, sí, yo me siento ahí. ¿A dónde quieres que me vaya? Me tengo que sentar ahí, evidentemente. Otra cosa es que almuerce, coma, desayune o vaya a la casa de ellos. Nunca lo he hecho. ¿Qué camino va a tomar usted ahora fuera de su bancada? Quería consultarle si ya esto es definitivo. Le escuchamos señalar también que algunos congresistas como Carol Paredes, Silvia Montesa, habían manifestado su disconformidad con la elección de este vocero. ¿Hay una opción? Ha quitado Twitter, sí. ¿Esto es definitivo? ¿Hay una opción de que se revierta, como dijiste? Y digamos, ¿la elección del vocero? O sea, que se acepte la consideración. La verdad, no veo muchos ánimos de que reconsideren nada. Ayer se ha conversado, ya se había conversado con varios, entiendo, sobre la posibilidad que fuera otro el vocero y no el que estaba postulando. Así que, bueno, quedará en responsabilidad de ellos, en la conciencia de ellos de lo que están haciendo y cómo están afectando la imagen de la bancada y la imagen de Acción Popular. ¿Cuál va a ser su camino congresista en el Parlamento? Sería muy extraño verla, de repente, en otra bancada, fuera de Acción Popular. Ya de por sí es... Yo no puedo ir a otra bancada. Para ir a otra bancada tengo que renunciar a mi partido. Y he dicho que yo no voy a renunciar a mi partido. Yo he nacido en Acción Popular, vivo en Acción Popular y moriré en Acción Popular. ¿Esta renuncia ha sido sorpresiva o ya ha tenido conocimiento de los líderes de Acción Popular? No, no, nadie sabe. Eso lo he decidido a raíz de la... Ayer hemos... Yo he llegado a mi casa a nueve de la noche, nueve y media. A raíz de lo que ha sucedido el día de ayer, hoy día en mi despacho, hemos hecho la carta de renuncia y hemos decidido hacer esto. Nadie sabía. ¿Corta, sabe si hay otros congresistas que también están, van a seguir este camino, están evaluando la renuncia? No sé, como digo, la renuncia es un tema muy personal. Ya cada una evaluará qué camino a seguir. Congresista, por último, ¿usted cree que no ha habido un filtro de alguna manera para los candidatos al Congreso por parte de APP? Porque tenemos justamente... Perdón, de APP. Tenemos al señor Darwin Espinosa, tenemos al señor Elvis Vergara y a diferentes justamente congresistas que pertenecen a Acción Popular que están investigados por el caso de los niños. Sí, mira, son... Ellos son correligionarios de muchos años. Nunca habían tenido un cargo elegido por los ciudadanos, por voto popular. Y lamentablemente se conoce a la gente cuando salen elegidos o cuando tienen poder. Nadie puede poner la mano al fuego por nadie. Y si han actuado mal y se han ido por otro camino, ya es responsabilidad de ellos. Quisiera consultarle por el partido en sí mismo, porque en los últimos meses han sido un poco, digamos, desalentadoras las imágenes que hemos tenido del partido. Recordamos todos cómo prácticamente se tomó, podríamos decirlo así, como asalto el local histórico. Luego han habido disputas internas entre dos directivas. Se ha elegido un secretario. Y ahora renuncias, elecciones. ¿Cómo ve usted a su partido? A ver, ya lo he dicho. Hace ocho años que no tenemos dirigencia. Cuando no hay cabeza, ¿qué pasa? En cualquier institución. Si no hay cabeza, hay desorden. Cada uno se va por su lado. ¿Es cierto? Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos cabeza. Y volveremos a la normalidad y al orden que siempre nos ha caracterizado. Congresistas, estamos en vivo para Latina, por favor, si nos podrían... Conqueraciones, entonces, compañeros de la congresista María del Carmen Alba. Ella se ve, digamos, bastante afectada por esta designación de Darwin Espinosa como vocero. Es por ello que ha presentado su renuncia el día de hoy. Y ha señalado que se debe estrictamente a las razones que ha mencionado. Que señala que es el peor momento de la bancada de acción popular acá en el Congreso de la República. Con ustedes en estudios, compañeros.